Casa de pitones. Una pitón de Birmania de tres metros apareció en medio de un vecindario de Coconut Grove. Se necesitó varios oficiales y un experto en serpientes para capturarla. Esta pitón pertenece a la misma especie invasora que se reproduce descontroladamente en la región de los Everglades. Tenemos mucho trabajo, muchachos. Bueno, quiero hacer unos cálculos. Nos fue mejor ahora en los juncos que en los diques la semana pasada. Hay que considerar la cantidad de cazadores que había. Era mucha gente. Pero esto fue más costoso y también tomó más tiempo. Cierto. Veamos, esta semana atrapamos ocho serpientes, dos más que la semana pasada. ¿Solo atrapamos ocho? No, pero invertimos 350 dólares en gasolina, 100 en comida y suministros. Así que, bueno, no nos fue muy bien. Conseguimos una de tres metros, de un metro y de dos. Esperen, déjenme sumar todo. Tenemos ocho ejemplares de más de dos metros. Son 150 dólares por las tres. 400 más. Sí, pensé que eran 12. Mira, Jay, lo haré más fácil para que entiendas. Entonces, veamos, cuando revisé las cifras, esta, por ejemplo, escribiré a qué equivale cada pitón. Bien. La de tres metros es como un atún, un pez grande. ¿Entiendes, Jay? Sí, claro que sí. Eso sí lo entiendo. Entonces tenemos un atún. Luego... Bien. ...tenemos una de un metro. Es como una tortuga. Y la de dos es como un conejo. Son al menos cuatro armadillos. No, la de más de cuatro metros equivale a cuatro armadillos. Bien. Ahora todo me hace sentido. Sí. Sé que entiendes las cifras. Si logramos disminuir el tiempo de traslado, ahorraremos dinero en combustible. Así que debemos encontrar dónde acampar. En vez de volver aquí todas las noches, quedémonos por allá un par de días hasta que llenemos los contenedores con pitones. Sí, bien. Tengo un plan. Yo me haré cargo. Piénsalo. Dale tiempo a tu cerebro. Encontraré la solución. Conozco a Dusty desde hace tiempo. Y es primera vez que lo veo preocupado por dinero. Y si necesitamos un lugar donde acampar, yo lo encontraré. Creo que hoy deberíamos volver a las llanuras y hacer lo mismo que la semana pasada. Tal vez si nos adentramos más, podríamos atrapar algo mejor. Sí. Vamos, Britney. Empecemos a cazar. A pesar de que queda lejos, tuvimos mucha suerte en las llanuras. Y quiero volver. Hay una pequeña zona pantanosa llamada The Miami Trap. Y casi nadie va a buscar pitones allá. El único problema es que se avecina una tormenta. Y será peligroso. Vámonos. ¿Sienten cómo bajó la temperatura? Viejo, parece que lloverá pronto. Nos tomó mucho llegar, así que tenemos la mitad del tiempo para cazar. Y ahora que se aproxima una tormenta, tendremos aún menos horas. La lluvia hará que las serpientes se muevan. Buscarán dónde esconderse y mantenerse secas. Viejo, ¿sientes cómo cae la lluvia? ¿Qué crees que pasará con las serpientes? ¿Se moverán más lento? Es probable que busquen dónde refugiarse. Así es. Con el traslado, acortamos nuestras horas de caza a la mitad. Y ahora con la tormenta, tendremos aún menos tiempo. Si no logramos recolectar al menos 300 dólares, este será un día de pérdidas. Ellas buscarán un lugar donde refugiarse de la lluvia, así que revisemos debajo de las plantas. Cuando llueve, los animales buscan lugares en altura. Y eso incluye las fuentes de alimento de las pitones, que es lo que buscamos. Mira eso. ¿Qué encontraste, Jay? Encontré algo que parece un nido de serpientes. Eso quiere decir que hay una pitón cerca. ¿Qué hay ahí? Podría ser un nido de avispas.